En este momento comenzamos la clase. Esta clase consiste en explicar primero la guía que les envié. Segundo, pues tener un poco de contacto con ustedes sobre las clases que hemos realizado y pues desarrollar la guía que dejé esta semana. Y el tema que quiero tocar es más hacia la gramática musical porque, pues, como saben, desafortunadamente no podemos tener muchas clases y pues los proyectos se tienen que cambiar por lógica. Entonces voy a enfocarme más en lo gramatical, en lo del texto musical, porque para mí es importante que los estudiantes puedan leer la partitura. Si ustedes pueden leer la partitura nos va a quedar muy sencillo. Después poder tocar cualquier obra y esto nos va a ayudar a avanzar un poco más rápido. Pero lo que yo sí les pido es que todas las guías tienen como esa misma repetición. Es porque quiero insistir en que ustedes puedan leer mejor la partitura. Aquí los niños de quinto, eso sí lo tengo que felicitar. Si los escuchan los papás, los felicito porque es uno de los grupos que en la lectura ha mejorado porque he insistido eso en las clases. Entonces, esta clase vamos a ver un tema nuevo que nunca había tocado con ellos en clase. Entonces, si tienen su cuaderno, su lápiz para anotar cerca ahí, mucho mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a presentar la pantalla de unas diapositivas y vamos desarrollando la clase. Y voy a estar pendiente de cualquier inquietud. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman si pueden ver las diapositivas, por favor? ¿Alguien que prenda un micrófono y me diga? ¿Sí? ¿Sí estamos viéndolas? Ok. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí podemos apagar el micrófono. Ahora sí podemos apagar el micrófono. Y comenzamos. Entonces, le doy la bienvenida a esta clase de gramática musical. La gramática musical consiste en el texto musical, lo que uno conoce como las partituras. ¿Sí? ¿Cómo se tienen que leer? ¿Qué significa todo ese peperío que se encuentra ahí? Y pues, vamos a comenzar con un tema nuevo que se llama intervalos, que lo voy a explicar a continuación. Primero que todo, bienvenidos. Sugerencias para la clase. Mantener el micrófono y la cámara desactivada. No es porque no los quiera ver. Sino porque ayuda a que mejore la calidad del sonido y que no se les corte la señal y puedan escuchar todo. ¿Listo? Activar sobre el micrófono si hay alguna duda o para contestar alguna pregunta específica. O si... ¿Sí? Tener cuaderno y lápiz a la mano para que esto les colabore a anotar y puedan desarrollar su guía. Y lo último, estar súper atentos a la clase porque con esto vamos a desarrollar la guía. Entonces, supremamente atentos. Yo creo que solamente vamos a desarrollar la primera parte de la guía y con eso no hay problema. Entonces, comenzamos con algo muy básico que todos saben. Es cuántas notas musicales existen. Entonces, yo las clasifico de dos maneras. La primera parte, las diatónicas. Las diatónicas son las notas que no tienen ninguna alteración en su sonido y que nosotros podemos conocer desde el principio que es do, re, mi, fa, sol, la y si. Sí, son esas siete. Y se van a repetir hacia arriba, ascendentemente y descendentemente. Do, re, mi, fa, sol, la y, do, re, mi, fa, sol, la y, do, re, hasta la eternidad. Ascendente y descendente mismo. De la misma manera. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Eso para que entiendan que la partitura o la música se escribe en partes muy agudas y en partes también muy graves. Nosotros como violinistas y violistas tocamos la parte media y la parte aguda, específicamente los violines. Las violas sí están, sí estamos en una región entre lo grave y lo agudo, pero es pura mitad. Entonces, aparecen después las cromáticas. Las cromáticas son las notas que tienen alteraciones, ya sea el sostenido, perdón, o el bemol. Entonces, esta escala o esta gráfica que ustedes están viendo, tiene la escala cromática. La escala cromática son las notas, es la unión de las diatónicas y las cromáticas al mismo tiempo, como si estuvieran en una escalera. En este caso, las de rojo son las diatónicas, do, re, mi, fa, sol, la, si y aquí repiten el do. Sí, no hay problema. Entonces, las diatónicas en rojo, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Perfecto. Ahora, aparecen las cromáticas, nos aparecen de aparejas, ¿cierto? Entonces, aparece do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido. Y hacia abajo, aparece si bemol, la bemol, sol bemol, mi bemol, re bemol. Bueno, entonces, ¿por qué aparecen en parejas? Porque a estas notas, así, se les llaman notas enarmónicas. Son notas que suenan igual, pero dependiendo en la partitura o la función que estén cumpliendo, se tiene que colocar. Coloquemos el ejemplo de fa sostenido o sol bemol, ¿sí? Entonces, en unas partituras va a aparecer fa sostenido y en otras partituras va a sonar sol bemol. A estas notas, lo repito, se llaman notas enarmónicas, ¿sí? Suenan igual, pero se pueden llamar diferente. Es como el ejemplo de los hermanos. Tienen el mismo apellido, ¿sí? Son de la misma familia, pero tienen diferentes nombres. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿O es que alguien está entrando a la reunión? Ah, no. Permitir. Vamos a permitir. ¿Listo? ¿Aquí alguna duda? ¿Sí se ven? Bueno, perfecto. Vamos bien. Continuamos. Entonces, esta escala como tal se llama escala cromática porque pasa por todas las notas. ¿Sí? En sí nosotros tenemos, contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce notas. ¿Sí? Y estas notas se conocen como la escala cromática. Ahora, continuamos. Esto lo tienen que tener muy claro porque tiene que, como he dicho, saberse cuáles notas son las cromáticas, cuáles son las diatónicas, porque nos va a ayudar a realizar la tarea al final de esta explicación. ¿Listo? Entonces, hay que entender que entre las notas hay unas distancias, ¿sí? El ejemplo que tenemos que recordar siempre, ¿cuántos metros tenemos que estar separados de la gente en esta situación del COVID-19? Dos metros. No un metro, dos metros. ¿Sí? Que es la distancia que tenemos que tener. ¿Sí? Ese es el ejemplo que puedo colocar. Entre esta nota y esta nota hay una distancia que es notoria en el oído. Voy a coger mi violín y voy a tocar dos notas. Y ustedes se van a dar cuenta que tienen una distancia. No suenan igual. Hay una distancia y esa distancia se puede nombrar o decir. Como decir, hay, la distancia que hay entre mi tío y yo es de dos metros. ¿Sí? Esa distancia también existe en la música, entre las notas, pero no se llama metro, ni centímetro, ni kilómetro, ni nada de eso. Sino, semitono y tono. Semitono es la unidad más pequeña y tono es una unidad mucho más grande. Que es la unión de dos semitonos. Entonces, tengan claro eso. Entonces, esta distancia es de tono. Serían dos semitonos y semitono. Claro, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido para repetir? ¿No? ¿Todo bien? Seguimos dándole permiso. A los que van llegando, por favor, en el chat, coloquen el nombre, su nombre y el curso del que pertenecen, por favor. Listo, apagar micrófonos. ¿Cuál es el chat? Llegame. ¿Cuál es el chat? Yo no sé dónde es el chat. ¿Qué es el chat? No, no, es que eso. No se coloquen. Eso, mejor. Ahora, vamos al tema que nos concierne. Los intervalos. Los intervalos es una distancia, es la distancia que hay entre notas, ¿sí? Entonces, dijimos que se pueden medir entre semitono y tono. Pero, para clasificarlas específicamente, tenemos que saber qué distancia hay entre notas. Lo explico con la imagen que estaba aquí. Entonces, ¿qué distancia hay entre do y sol? ¿Sí? Entre do y la. ¿Qué distancia hay? O entre re sostenido y fa. ¿Qué distancia hay? Entonces, estos intervalos nos van a ayudar a nosotros a saber qué notas o qué distancia hay. Y estas se clasifican entre justas, aumentadas y disminuidas. Esta es una sección. Esta es una parte que solamente afecta a un tipo de intervalos. No a todos. No todas son mayores o menores. Todas son justas, aumentadas y disminuidas. No. Solamente afecta a un tipo de distancias específicas. Las vamos a conocer. Aquí, la distancia, el nombre está acá, a la mano derecha. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Unís, uno segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, cuarta aumentada, quinta disminuida, cuarta justa, quinta aumentada, sexta menor, sexta aumentada, séptima disminuida. Séptima menor, séptima mayor y octava justa. Todas estas tienen un sonido específico. Lo voy a comprobar aquí. Voy a tocar el unísono. El unísono es... No, no, no. Tiene que sonar a la misma nota desde donde partimos porque no hay ninguna distancia. ¿Sí ven? Dice distancia en semitono cero. Entonces, es la misma nota. Lo voy a hacer. Voy a hacer una segunda menor. Es la distancia de un semitono. La segunda mayor, dos semitonos. Menor. Tres semitonos. Cuarta mayor, tercera mayor, perdón. Es... Cuarta justa. Cuarta aumentada. Quinta disminuida. Ahora, explico este caso que es particular. Es... Cuarta aumentada nos dice que es distancia de seis semitonos, ¿no? Y la quinta disminuida, seis semitonos. Aquí entran las notas interválicas. En este caso, si partimos desde... Desde do, la cuarta aumentada de nosotros sería fa sostenido. Si hacemos cuarta aumentada, pero si hacemos una quinta disminuida, estaríamos haciendo sol bemol. ¿Sí ven? Por eso se nos llaman notas enarmónicas. Pero... Para... Para... Como para la armonía o para la música que se está escribiendo, es muy diferente que suene fa sostenido o que suene sol bemol. Aunque suenen igual. Pero en el contexto en el que se encuentren, va a tener una función específica cada nota. Si se dan cuenta, aquí está do, aquí está fa sostenido. Pero también está sol bemol. Pero si nosotros medimos de do a fa sostenido, es una cuarta aumentada. Pero si medimos de do a sol bemol, es una quinta disminuida. Y así sucesivamente. Entonces... ¿Qué sucede acá? Quinta justa, siete semitonos. Ahora, si nos queda muy difícil medir semitonos, acuérdense. Un semitono más un semitono nos da un tono entero. Entonces, para eso esta tabla. Yo les voy a enviar estas diapositivas para que puedan desarrollar la actividad también. Les comento que también la clase está siendo grabada. Entonces, va a estar en la página de Jornada Extendida en YouTube. Donde varios profesores y hemos subido los videos para que ustedes puedan seguir las clases o algún consejo. O las canciones que hemos montado. Ahí va a estar. Entonces, aquí por lo menos nos dice segunda mayor. Un tono. Listo. Aquí nos dice segunda menor a segunda mayor. Dos semitonos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento de esta sección? No, profe. Ok. Voy a mirar a ver si hay alguien. ¿Sí? Ya todos se inscribieron en el chat del nombre, su nombre y el curso. Por favor, que no se les vaya a olvidar. Sí, profe. Muy bien. Continuamos. Esta es la parte donde tienen que tener más cuidado y más conocimiento. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a hacer la guía. Entonces, puse estas dos tablas. ¿Para qué? Para que ustedes lo pudieran manejar. Al que le quede mejor manejar los semitonos, lo hacemos por semitonos. Los que lo puedan hacer con tonos y semitonos unidos, lo pueden hacer. Voy a colocar el ejemplo de la quinta justa. ¿Sí? Aquí nos dice, la quinta justa aquí, nos dice que son siete semitonos. Los vamos a sumar, ¿cierto? Siete semitonos. Semitono más semitono, uno. Semitono más semitono, uno. Semitono más semitono, uno. Entonces, nos quedan... Nos quedan tres. Profe, no estoy entendiendo bien. Ok. ¿Qué parte no has entendido? Pues casi todo es que no se te escucha bien y pues a veces como que se enreda. Ay, juega, chica. Es que es el problema del internet. Ok. Vuelvo a explicar. No hay problema. Explico. Entonces. Gracias. Está... Estamos viendo los intervalos. En esta columna de esta imagen, a su mano derecha, está el nombre de los intervalos. Ok. Aquí, a mano izquierda, está la distancia en semitonos. ¿Sí? El semitono es la distancia más corta. Coloco el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de una segunda menor. ¿Sí? Nos dice que la segunda menor tiene un semitono. Semitono. Llegamos otra vez a esta imagen. Un semitono es una escalerita. ¿Sí? Aquí es un... Aquí comienza. Si subimos una escalerita, es un semitono. Si subimos otra escalerita, es otro semitono. Entonces vamos a hacer una segunda menor. Una segunda menor nos dice que es un semitono, ¿cierto? En las dos imágenes. Medio tono. Perfecto. Comenzamos en do. ¿Cuál sería nuestro semitono, nuestra segunda menor? Pues, sería do sostenido. ¿Sí? Claro, hasta ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber... Saber qué distancia hay en tercera... ¿Sí? Dime. Sí. No, se te escucha. No. Ay, Dios. Voy a mirar. Espérenme en un segundo. Voy a mirar a ver si el micrófono está apagado o qué está pasando. Se te escucha el recortado. Pues, yo lo escucho bien. Se te he cortado. A veces. Ok. Para eso, intenten apagar su micrófono y la cámara si la tienen encendida. Porque a veces es cuestión del internet y pues es muy complicado. Pero si no entienden, no se preocupen. Yo estoy repitiendo casi lo mismo durante toda la clase. Y este video también va a estar subido a YouTube. Entonces, no se preocupen. Lo pueden repetir todas las veces que quieran. ¿Listo? Continúo. Entonces. Digamos aquí, quinta justa, siete semitonos. En esta tabla la va a hacer así. Quinta justa, tres tonos y medio. Entonces, si lo colocamos en el ejemplo del piano. ¿Cierto? ¿Cierto? Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a hacer qué distancia hay entre do y fa. ¿Sí? Tendríamos que pasar por toda esta zona para llegar a fa. Perfecto. Perfecto. Comenzamos. De do a do sostenido. De do sostenido a re. De re a re sostenido. De mi. Y de mi a fa. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a mirar qué intervalo es la distancia de cinco semitonos. Entonces, miramos. Distancia en semitono. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un intervalo de cuarta justa entre do y fa. ¿Qué es lo curioso? Que este intervalo tiene una característica sonora. Si tocamos ese do fa. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cada intervalo tiene un color o tiene un sonido específico. Ahora, intentemos con otra nota. Ah, miremosla aquí. Si nos dijeron que era una cuarta justa, que son cinco semitonos. Si sumamos, nos daría dos tonos y medio. ¿Cierto? Que específicamente nos dice que es una cuarta justa. Miremos el ejemplo de... No sé. De do a re sostenido o mi bemol. Dejémoslo con mi bemol. De do a mi bemol. ¿Cómo sería esto? De do a do sostenido. De do sostenido a re. De re sostenido a mi bemol. Entonces, sería do, uno, dos, tres. Tres semitonos, ¿cierto? Ahora miremos nuestra tabla. Distancia en semitonos. Uno, dos, tres. Perfecto. Tenemos tres semitonos. Nos dice que es una tercera menor. Comprobemos aquí. Tercera menor sería en distancia en tono. Sería un tono y medio. Perfecto. Es una tercera menor. ¿Cómo suena una tercera menor? ¿Cómo suena una tercera menor? Tiene que sonar... No nos puede sonar como una cuarta. Sino como una menor. Y aún el nombre nos da una característica, ¿no? Si es menor, tiende a ser triste. Si es justa, es como agradable para el oído. Ahora intentemos una... Una rara. Ah, podemos... Aclaración a esto. Podemos partir desde cualquier nota, Ya sea diatónica o cromática. ¿Listo? Vamos a ir, en este caso, de mi... a sol sostenido. ¿Listo? Si pueden escribir en el chat la respuesta antes de que yo la diga, mucho mejor. La voy a revisar. Entonces, de mi... a sol sostenido. De mi a fa. De fa a fa sostenido. De fa sostenido a sol. Y de sol a sol sostenido. Entonces, contamos semitonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces, según nuestra tabla, ¿qué intervalo es? Voy a mirar sus respuestas en el chat. ¿Qué intervalo es? Profe, yo acá no entendí bien o no sé. Bueno, miremos a ver quién entendió y ahorita vuelvo a explicar, no hay problema. Si nadie contesta, ¿eso significa que nadie ha entendido o estoy explicando enredado? ¿No? 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 Ok. Eso significa que tenemos que revisar otra vez. Claro. Ay, tío. Claro. Ay, tío. principal. Profe, no lo escucho. ¿Ahora sí me escuchas? Si algo intenten con audífonos, si tienen, es mejor. Creo que podría mejorar. ¿Sí? Entonces, vamos a partir desde la nota Mi. ¿Sí? Esta es nuestra base. Porque así va a ser la actividad que vamos a desarrollar. Comenzamos en Mi. Muy bien. Ahora vamos a llegar a Sol sostenido. Contamos las notas. De Mi a Fa. De Fa a Fa sostenido. De Fa a Sol. De Sol a Sol sostenido. Ahora vamos a contar nuestros semitonos. ¿Sí? Entre cada nota hay un semitono. Uno, dos, tres, cuatro. Nos devolvemos a la tabla. ¿Sí? Nos dice, distanciense mitonos. Miramos cuál tiene el número cuatro. Ah, este tiene el número cuatro. Eso significa que el intervalo entre Mi y Sol sostenido es una tercera mayor. ¿Sí? ¿Sí está mucho más claro? Y este intervalo tiene que sonar así. Muy diferente a la tercera menor. Tercera menor y esta es la tercera mayor. ¿Ok? Entonces, un poco más claro. Vamos a intentar otro. Vamos a hacer de Re. Vamos a comenzar desde este Re hasta Fa. Entonces, de Re a Mi bemol. De Mi bemol a Mi y de Mi a Fa. Entonces, si pueden escribir en el chat. Voy a contar semitonos. De Re. Uno, dos, tres. Sí, hay tres semitonos. Entonces, pueden colocar en el chat. ¿Qué intervalo es de tres semitonos? Voy a colocar otra vez la tabla para que... ¿Sí? Si tienes tres semitonos, ¿cómo se llamaría ese intervalo? Profesor, se llama tercera mayor. Bueno, vamos a comenzar. Escriban en el chat mejor para... Profesor, yo todavía no lo escucho. No, pero eso es tercera menor. Bueno, algunos dicen tercera mayor, tercera menor. Vamos a mirar. Entonces, apaguen sus micrófonos. Ahora, vamos a mirar. Cero, uno, dos, tres. Tenemos nuestro semitono número tres. Eso sería una tercera menor, no tercera mayor. Ahora, más adelante tenemos que aprendernos cómo nos suena una tercera menor. La tercera menor tiene que sonar menor. Mientras que la mayor suena... ¿Sí ven la diferencia? Si nosotros decimos un nombre diferente al que suena, estaríamos preocupados. Pero hasta ahorita estamos viendo la parte teórica. Después va a haber un punto en su vida musical y en su formación que... Y en clase me gustaría hacerlo y hasta lo podemos hacer por aquí. Que yo toco una cuarta justa y ustedes me tendrán que decir si es una cuarta justa, una tercera mayor, una tercera menor. Último ejemplo para que miremos bien. Comencemos en mi bemol. Vamos a comenzar desde este mi bemol. ¿Listo? Y nuestra nota va a ser do. Esta está complicada, pero la podemos hacer. De mi bemol a mi. De mi bemol a fa. De fa a sol. Bueno. A sol bemol. Sí, coloquemos la sol bemol. De sol bemol a sol. De sol bemol a la bemol. De la bemol a la. Y de la bemol a si bemol. De si bemol a si. Y de si a do. Contemos en mi tonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tres. Tres.